¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lidia para todo aquel que no me conozca y como ya podéis ver por el título del vídeo, hoy os traigo un haul que hice el otro día en Fremark. Aquí está. Le fuimos a comprar ya cositas a la niña, como ya sabéis estoy embarazada, llevo una niña y ya empiezan a hacer falta cositas, ya estoy de seis meses y un poquito más y más que nada para que no se acumule todo para el final. Os lo voy a enseñar para que cojáis alguna idea, por si vais a ser madres, si sois abuelas o si vais a tener algún primito o primita, para que tengáis una idea de lo que hay ahora mismo en el Primark y KIABI, porque en KIABI también fuimos. Y nada, os voy a enseñar. Lo primero que sale en la bolsa es este paquetito de aquí. Son tres pijamitas que cogí de la talla 03. Aquí está. Esto de la talla 03 depende también del bebé, de si es grande, si es pequeñito. Aquí pone que es para 62 centímetros. Pero bueno, os voy a enseñar para que veáis los tres que iban. Estos ya los saqué para verlos. Este es uno que tiene estos dibujitos. Todos traen en el puñito para meterle la manita adentro, para que no se rasque la carita. Este es uno. Este es otro. De estrellitas de colores. Este también tiene los puñitos aquí. Veis que tiene como un bolsillito, pues esto hacia adentro. Ahí. Y se mete la manita adentro. Y el tercero, este. Este es todo rosita. Lo único que tiene es esto de aquí. Y estos costaban los tres, 11 euros. Aquí están el paquetito. Son 100% algodón. Y bueno, pijamas hay que tener. Tengo por ahí también algunos de mi cuñada del niño. Y para tener algunos también de repuesto. Pijamas más que nada, por si se me hace caga, si vomita. Siempre hay que tener. Lo siguiente que sale. Es una toalla de ducha. Cogí este diseñito así de los ositos con el bordecito rojo. Esta tenía un precio de 5 euros. Y bueno, tengo una toalla más buencita, que es la que me regaló mi hermana. Y bueno, luego he cogido esta, que supongo que será más pequeñita. No la he abierto. Pero bueno, supongo que será más pequeñita. Y a ver, la otra es más suavecita. Esta es como un poquito más rasposita. Pero bueno, por tener una cara y una más baratita. Luego, del mismo conjunto que la toalla, estaban los bodys. Y estos son de la talla 3, 6. Pero ya los cogí de manquita corta. A mí me toca tener a la niña en abril. Entonces, la talla 0, 3 la cojo de manquita larga. Y ya de 3, 6 la cojo de manquita corta. Y estos van 7 bodys. Ahí está, 11 euros también. Y son el mismo diseño que la toalla. Ahí veis todos los que lleva. Y la verdad que están súper bien. De precio, de calidad y de todo. Voy a sacar uno para que lo veáis. Esos no los había ni abierto, tampoco. Ahí están. Están muy bien. Se nota que son de algodón, que son buenecitos. Y bueno, bodys. Si hay que tener pijamas, bodys ya ni te cuento. Lo siguiente que sale es el paquete de 5 bodys. Pero estos son de manguita larga. Estos tenían un precio de 8 euros. Ahí os enseño también el diseño que va. Había un montón de diseños. Mogollón, para niño, para niña. De colorines, foforitos. Pero bueno, a mí me gustan más así tonitos pastel. Creo que también si lo ponéis así de blanquito, si le pones un bodys foforito se tiene que clarear todo. Así que me gustan más estos colores. Voy a sacar uno también para que lo veáis. Estos son de la talla 03, como os he dicho antes. Ahí están, son más pequeñitos. Y de manquita larga. De bodys de manguita larga tengo también unos cuantos que me han regalado. Y yo creo que con estos ya iremos bien. Por aquí salen un paquetito de estos de perchas de bebé. Que van 10 perchas por 2,50 euros. Son de estos colorcitos. Y bueno, perchas para colgar más que nada los trajecitos. O los pijamas así de terciopelo del principio. Las chaquetas. Los pijamas y todo lo demás lo tengo todo dobladito. Que por cierto, os tengo que grabar la habitación, que ya la tenemos toda hecha. Estoy en la habitación ahora mismo, pero estoy en la otra pared para que no veáis nada. Y os enseñaré el armario, lo que hay dentro y todo. Con más ilusión. También formáis parte, así que bueno. Vale, lo siguiente. Esto le gustó al papi. Y mira, nos hizo gracia y lo cogimos. Son unos patuquitos. De la talla también 03. Ahí están. De color rosita, con una estrellita en fucsia. Estos tenían un precio de 3 euros. Y bueno, nos hicieron gracia. Y los cogimos. Para ponerle los patuquitos aquí en casa. Lo siguiente que sale en la bolsa. Esto sí que me hacía falta. Iba buscándolo en Candeleta. En el Primark no encontré. Y en Kiabi tampoco. Esto es de Leftys. Y son dos leotardos. De la talla 1.6. Ahí se puede ver. Costaron 5.99. Y unos de color gris y otros de color rosita. Estaban también en beige, en marrón, en negro, en azul. También van en pack de dos. Voy a sacar uno porque es que no los había ni sacado. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué mini! Vale, todo esto es el culete. Y de piernecita es esto. Y aquí el pie. Son más rosita de lo que se ve en la cámara. En la cámara se ve más tirando a blanquito. ¿Veis? Lo pongo aquí. Se ve más rosita. Y bueno, pues leotardos. Las niñas llevan falditas. Y hacen falta leotardos. Así que cogí este pack de dos. Todo esto lo voy a ir a lavar porque lo toca a la gente. No me gusta tenerlo ya directamente en el armario. Por eso lo tenía dentro de la bolsa. Vale, lo siguiente. Esto es de Kiabi. Lo cogí porque no se lo vi así barato y me gustó más que nada el tejido y el diseño. Valía cuatro euros y ahora estaba en tres. Es de la talla nueve meses. Es de manguita corta. Es un body. Y es de tejido así como de... Es que no sé si se puede apreciar. Así como un poquito rugosito. Y bueno, me gustó más que nada por el bordecito que tiene aquí en la pierna, aquí en el cuello. No sé, me gustó bastante y lo vi a tres euros y digo, bueno, para que esté así fresquita. Esto ya será, supongo, para finales de agosto, principios de septiembre. Para que esté así fresquita en el sofá. Y bueno. Vale, lo siguiente. Lo que queda ya es todo de lefties. Todo lo de antes, los bodys, pijamas, etcétera, era todo de Primark. Vale, nos gustó también esta diademita. Esta le gustó al papi. Ahí podéis ver que tiene puntitos doraditos. Y bueno, pues una diadema de mitad para que vaya más mona. Tiene un lacito aquí delante. Y súper bonita. Le cogimos también estos calcetines, que estos serán ya para más adelante. Ahí está, eh... Quiero a papá y quiero a mamá. Y estos tenían un precio de cuatro euros. La diadema tenía un precio... Espera que os lo digo. De dos euros. Y estos cuatro euros. Estos ya supongo que serán para cuando... Para el invierno que viene. Porque son así más grandecitos. Y bueno. Nos hicieron también mucha gracia. Y los cogimos. Y por último, que es lo que más me gustó de todo. Porque bueno. Son pijamitas, bodys, etcétera. Es este conjuntito que es de Kiabi. Y aquí os enseño el precio. Salió a nueve euros. Estaba en un montón de colores, pero a mí... No me gusta vestirar a los niños muy oscuros cuando son pequeñitos. Y le cogí... Venía este jersey. Que lleva como... Un melocotón o... Una naranjita. Ahí está. Con el volantito por aquí. Y iba conjunto con estos leggings. Me hicieron mucha gracia las mallitas. Y aquí tiene también como dos botoncitos. De decoración. Y bueno, es... Para mí, buenísimo. Así el conjuntito. El precio que tenía me pareció súper bien. Este es de la talla tres meses. Porque el de la uno lo veía súper pequeñito. Y digo, voy a cogerle tres meses. Porque esto es algodón. Esto se lava y se encoge. Y no me fío cogerle la uno. Esto aparte lo puede llevar también en mayo. Y la verdad que es súper bueno. Esto fue lo que más me gustó. Y estaba también el jersey en blanquito. Con las cerezas en rojo. Y el pantalón en azul marino. Y luego otro jersey en blanquito. Con las cerezas, si no me equivoco, en gris. Y el pantalón en negro. Pero a mí no me gustan tan oscuritos. A mí me gustan más colorcitos así. Y bueno, el total de la compra lo voy a dejar aquí abajo. Porque tengo aquí los tickets. Entonces sí que lo puedo dejar. Lo voy a dejar por aquí abajo. Espero que os haya gustado. Ya me diréis si os ha gustado a vosotros. A mí me hace muchísima ilusión mostraros lo que le voy comprando a la niña. Porque formáis parte ya de la familia que tengo en YouTube. Cada vez somos más. Y os lo agradezco muchísimo. Espero que hayáis pasado un feliz año. Que tengáis la entrada de este año muchísimo mejor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.